LEX PLAXER EXPLAXER EXPLASH LEX PLAXER EXPLASH LEX PLAXER EXPLASH LEX PLAXER EXPLASHS Estamos aquí en un nuevo video de plantas contras zombies En la parte uno número 5 Ya es la cinco Ay, y por cierto quiero agradecer mucho los 60 suscriptores muchas gracias a lo mejor habrá un especial no lo sé a lo mejor sí o a lo mejor no bueno voy a saludar a Jorge y a José en este vídeo y bueno vamos a ver qué nos esperan los niveles de la noche porque tenemos la tienda desbloqueada qué dices hola tenemos la tienda desbloqueada bueno todavía no tenemos muchas cosas bueno vamos a venir aquí y vamos a ver aquí aquí la dejamos la dejamos aquí la última vez porque me tenía que ir por eso no la pudimos terminar pero no importa porque la terminamos ahora y ya vamos a ir cambiando estos no eso no era bueno igual cuidado comételo 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 bueno bueno se aproxima una gran horda de zombies asalto asalto final no aquí necesitamos la planta carnívoro no 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 he puesto la luz aquí no no tenemos que poner, oh ya no nos ha hecho falta, perfecto, y no la planta es bloqueada, se está enfadada, no, ¿qué es esto? no, bueno ya, humoseta, exhala humos que traspasen puertas, ah bueno, el cubipiedras, ese sí que sé que es el cubipiedras, no, por favor, a ver, hey, ¿quieres comprar un espacio extra? aquí tengo, te lo dejo en 750 monedas, y tú podrás usar 7 semillas, por, ah, vale, sí, 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 vale, y cuando ahorres, que hay en tal, hola, tal huevo, tal huevo, a ver, este, vamos a poner la humeseta, este, y esto, a ver, vamos a poner la humeseta, por donde bien tuve, aquí, bueno, eh, yo ir poniendo defensa, a ver, esto, vamos a poner la humeseta, y perfecto ¡Vamos! Bueno, ya he puesto estas defensas y ya están creciendo mis setas. ¡Wow! Aquí están poniendo estas. Lo bueno del plan de la gente que tiene es que no hay desafíos, solo sobrevivir. Vale, las puertas que decía que te las pasa son estas. Voy a poner este aquí. ¡Vamos! 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 Esto lo pongo aquí. A ver... Con esto. ¡Repetidora! Perfecto. Voy a poner eso ahí por si acaso. Me hace gracia la cabeza del zombi este. Esta cabeza del zombi más. No hace gracia. Bueno. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto. ¡Sí! Perfecto. Perfecto. ¡Perfecto! Bueno, esto, ¿dónde están los logros? Aquí. Hay una cosa que si os bajáis todo el rato, ya veréis. Vale, pues mira. Hay la ciudad china de los zombies. Bueno, y eso es como un tutorial por si no lo sabíais. Y bueno, hasta aquí el video. Si os ha gustado, dejadle muchos likes y suscribiros y compartir. Y adiós.